Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Llega a la pantalla grande de Enlace Televisión la cuarta temporada de Filmanía. Espacio fílmico donde podrán encontrar los televidentes y enterarse de todos los datos curiosos de películas, estreno, series recomendadas y lo que más les gusta, los premios semanales. Filmanía iniciará mañana martes la cuarta temporada más recargada que nunca. Todos los martes, miércoles y jueves los televidentes se pueden conectar desde las 5 de la tarde hasta las 5 y media y los sábados de 10 y media a 11 de la mañana. Chicos, esto no puede ser casualidad. Si usted es amante del cine no se pierda ni un solo programa de Filmanía en Enlace Televisión.